flor de calabaza divaya mira este por si no lo sabías bueno quienes vean este video quienes no son quienes vean este video y no son de rancho esto se llama bueno es un quelite y se llama violeta esta bien rico mira que bonita flor esta va a ser una calabacita que chula esta y los celotes miren miren y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Este es otro quelite, este se llama Quintonil, obviamente este ya está macizo, pero cuando están tiernitos, están bien ricos, en frijol molido, hechos estos quelites están bien ricos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!